Familia que lucha en el silencio La cotidianidad, camino de santidad Eres custodia de la Eucaristía Eres templo de amor, donde se vive el perdón Familia eres misión No pierdas la alegría Jesús la ruta segura Camina junto a Él Caminemos juntos en familia Todos seguidores de Jesús Salesianos somos en familia Vamos con Don Bosco y Maí Caminemos juntos en familia Todos seguidores de Jesús Salesianos somos en familia Vamos con Don Bosco y Maí O en tu voz jamás la calles Amar y imitar Levantarse y andar El amor verdadero sabe renunciar A la comodidad Se dona a los demás No pierdas la alegría No pierdas la alegría Jesús la ruta segura Camina junto a Él Caminemos juntos en familia Caminemos juntos en familia Vamos con Don Bosco y Maí Caminemos juntos en familia Vamos con Don Bosco y Maí Vamos con Don Bosco y Maí Caminemos juntos en familia Caminemos juntos en familia